¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los niños. ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' romper la piñata Mamita, mamita Véndome los ojos Que yo quiero ser Que rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Ya! ¿Quién rompe la piñata? ¡Ya! ¿Quién la rompa Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! ¿Quién la rompa Jaimito? ¡No! ¿Quién la rompa Juanita? ¡Sí! Mi tabanita, yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Véndome los ojos Que yo quiero ser Que rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Ya! 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 ¡Piñata! ¡Quién rompe la piñata! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Véndome los ojos Que yo quiero ser Que rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Ya! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa Felipe? ¡Yo! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! ¿Quién la rompa Jainito? ¡No! ¿Quién la rompa Juanita? Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos ¿Qué les quiero hacer? ¡Me rompa la piñata! Dale a la, dale a la piñata Rómpe la, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rómpe la, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rómpe la, rompe la piñata ¡Ya! 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 ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién rompe el piñata? ¡Yo! ¿Quién rompe Felipe? ¡Yo! ¿Quién la rompa Zarita? ¡Yo! Que la rompa Jaimito, que la rompa Juanita Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, véndame los ojos Que yo quiero ser, que rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata ¡Ya! ¿Quién rompa la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa Felipe? ¡Yo! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! Que la rompa Jainito, que la rompa Juanita, mamita, mamita Yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, véndame los ojos, que yo quiero ser, que rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompela piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompela piñata ¡Ya! 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 ¡Piñata! ¡No! 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 ¿Quién rompa la piñata? ¡Yo! ¿Que la rompa Felipe? ¡Yo! ¿Que la rompa Sarita? ¡Yo! ¿Que la rompa Jaimito? ¡No! ¿Que la rompa Juanita? ¡A mí está bonita! Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Dándome los ojos Que yo quiero ser Que rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Ya! ¿Quién rompa la piñata? ¡Yo! ¿Que la rompa Felipe? ¡Yo! ¿Que la rompa Sarita? ¡No! ¿Que la rompa Jaimito? ¡No! ¿Que la rompa Juanita? ¡Sí! A mí está bonita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Véndome los ojos Que yo quiero ser Que rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Ya, 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 dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Ya, 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 ya ¡Ya! ¡Piñata! ¡Que no ve la piñata! ¡Ya! ¡Que la rompa Felipe! ¡Ya! ¡Que la rompa Sarita! ¡Ya! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Mamita, mamita! Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Véndame los ojos Que yo quiero ser Que rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Ya! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa Felipe? ¡Yo! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! ¿Quién la rompa Jaimito? ¡No! ¿Quién la rompa Juanita? Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos Que yo quiero ser Que rompa la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Ya! ¡Ya! Gira, gira, muévete y gira Alrededor de las sillas Gira, gira, muévete y gira Alrededor de las sillas No, oh No olvides que cuando pare la música En una silla te debes sentar No olvides que cuando pare la música En una silla te debes sentar No olvides que cuando pare la música En una silla te debes sentar No olvides que cuando pare No olvides que cuando pare la música en una silla te debes sentar No olvides que cuando pare la música en una silla te debes sentar No olvides que cuando pare la música No olvides que cuando pare la música en una silla te debes sentar No olvides que cuando pare la música en una silla te debes sentar No olvides que cuando pare la música en una silla te debes sentar No olvides que cuando pares la música, en una silla te debes sentar. No olvides que cuando pares la música, en una silla te debes sentar. No olvides que cuando pares la música, en una silla te debes sentar. No olvides que cuando pares la música, en una silla te debes sentar. No olvides que cuando pare la música No olvides que cuando pare la música En una silla te debes sentar No olvides Como se agache la museta en la del agua, hombre La del agua fresca, la barba es cara ¡Vamos! En una silla te debes sentar No olvides que cuando pare la música En una silla te debes sentar No olvides que cuando pare la música En una silla te debes sentar No olvides que cuando pare la música En una silla te debes sentar A ver, ahí prenda para el segundo lugar, compadre Ven para acá Ven para el segundo lugar ¡Mamá, mamá, mamá, ya está, ¿no? ¿Oye? ¿Te dejó? ¡Dame, dame, dame! ¡Órale, pues! ¡Órale, hombre! ¡Órale, hombre!